Pisa la polvo y arena de una manchita por ti, quedado en una mujer que descansa toda araña en el camino sin agua para lo ser. Todos preguntan por qué, si la vida os habrá, por algo vienen de ser, que nadie viene con nada, de estar sin paz al no ser. Se tira el camino sola, a nadie reje de mi mamá, se tira el camino sola, a nadie reje de mi mamá, rote conmigo viola, siempre abra con la pala para contar. Guayas de coro con la cara, al cual no me cae tu lá, siempre la ultima, lentamente caminando hasta tanta carretarra. Todos preguntan por qué, si la vida os habrá, por algo vienen de ser, que nadie viene con nada, de estar sin paz al no ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!